La audiencia de Hoja de Ruta 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 Bueno, yo te iba de hacer un comentario con lo que dijiste que estamos improvisando por lo de la luz, te iba de decir, si el gobierno improvisa a nosotros, ¿por qué no? Ah, bueno, claro. Hay otras casas comunales que no están en predios municipales, que están en predios que corresponden a una titularidad de propiedad horizontal, ¿cierto? No, pues también hay que saber esto y entender. La casa comunal de Carapungo, siendo Carapungo el barrio más grande de la parroquia más grande del Ecuador y de Sudamérica, que es Calderón, tiene un área que supera los 4 mil metros cuadrados. Tiene varios locales, varios espacios. Hay una ordenanza que menciona que el convenio de administración y uso para las casas comunales tiene que darse a comités promejoras que vengan con proyecto. Y esto estaba dado hasta en convenio de administración y uso a un comité promejoras hasta febrero de este año. A partir de febrero de este año se retiró este convenio por mal uso o por mala rendición de cuentas. Y actualmente el municipio en un predio que ahorita está abandonado, no está pasando nada dentro. Lo que se está pretendiendo es que el patronato entre a dar servicios municipales en un predio que es del municipio. Ahí tengo un cuestionamiento. El predio es del municipio, digamos en la formalidad, pero cuando el Banco Ecuatoriano de la Vivienda entregó las casas, porque también son otros procesos, la Junta de la Vivienda y después del Ministerio de la Vivienda, eran realmente los que ejecutaban la obra. Y el Banco de la Vivienda entregaba, porque pasaba a ser propiedad del banco, todas las casas. Y dentro de esa entrega entregaba las viviendas y los espacios comunales. Entonces ahí se entendía, o para mí era bastante entendido, de que los espacios comunales pertenecen a la comunidad. En este caso la casa barrial también pertenece a la comunidad. Obviamente que van a tener que traspasar todo lo que es los equipamientos comunitarios al municipio, porque el municipio en cambio es el que tiene que administrar todos los espacios públicos. En Carapunga hay casas comunales que pertenecen a la comunidad, como dije hace rato, por eso aclaraba, en términos de propiedad horizontal, le pertenecen a la comunidad, no al municipio, si hay dos casas comunales. Y esta casa comunal particularmente le pertenece al municipio, porque está catastrada y titularizada a nombre del municipio. Entonces tiene que someterse a las ordenanzas municipales. ¿Me explico? No, no, ahí estamos bien claro. Porque, claro, de hecho una de las personas que vino a la entrevista acá, en una de las primeras reuniones que tuvimos hace un año conmigo, me decía, pero es que eso le pertenece a la comunidad, y no es así. No le pertenece a la comunidad, es espacio que le pertenece al municipio. El catastro consta a nombre del municipio, y en el registro de la propiedad del bien, tiene titularizado a nombre del municipio. Y en el caso de las otras casas comunales, le pertenecen a la comunidad, son comunitarias. ¿Y cómo está la escritura, o cómo está el catastro en ese caso? A nombre de la comunidad. Ya, es posible. ¿Pertenecen al comité? Claro, claro que sí. Ahora, es posible, pero no se sabe qué tan conveniente. Y eso es justo lo que quiero poner aquí sobre la mesa. Puede haber un comité central en un barrio, y varios comités promejoras. El comité central de Carapungo tiene una deuda de casi 100 mil dólares, porque quien fue presidente por casi 15 años, les afilió a los empleados de varios centros infantiles que estaban a cargo de este comité central de Carapungo, les afilió al IE sin pagar los aportes. Entonces, la deuda se acumuló tanto que ahora llega a 100 mil dólares. Entonces, existe, pero el que sea presidente tiene que pagar esa deuda, o puede irse hasta preso. Entonces, prácticamente está bloqueado. Entonces, el comité central de Carapungo está bloqueado. Los comités promejoras hay cuatro. ¿Quién debería tener la titularidad de la casa comunal? ¿Cuál de los cuatro comités promejoras? ¿Tiene la legitimidad absoluta? No sé, pues ahí democráticamente se ponen de acuerdo. ¿Y si no se ponen de acuerdo? Ahí viene la parte legal, pondrán al paro. ¿Y hasta que pasa todo eso, el perjuicio, a quién va? Al paro. Exacto. Entonces, el municipio no puede permitir que eso pase. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es llegar con servicios gratuitos municipales para la comunidad de Carapungo, hasta que se desanude la parte de la pelea entre quién sí quiere. Mira, y no precisamente por estas personas, por estos vecinos que vinieron de Carapungo, sino desde otras voces, digamos, se insinúa de que lo que quieren es quitar la casa comunal a alguien para ponerle a otros. En este caso, se dice que lo que se pretende es poner a gente de la revolución ciudadana a cargo de la casa comunal porque sería un centro de operaciones para la campaña política. Te digo, chisme. Claro, es que justamente a eso es a lo que voy. La ordenanza no permite. La ordenanza dice que tienen que ser comités promejoras jurídicamente hábiles. Es decir, tienes que hacerte jurídico en el Ministerio de Vivienda, en el Midubi. En el Midubi, sí. Te haces jurídico y tienes que presentar un proyecto. Y este proyecto tiene que tener tres informes y pasar a la comisión de espacio público en el Consejo Metropolitano. Y después tiene que pasar a votación de los 21 concejales en el seno del consejo, más el alcalde. Entonces, no es el administrador zonal el que delinea quién va o quién no va a tener el convenio de administración y uso. Es un proceso largo. Pero hasta que es importante que sepan, ahorita no hay ningún proyecto ingresado a la administración zonal para tener el convenio de administración y uso. No existe. Entonces, ¿qué debe pasar con la casa comunal hasta que alguien se anime? Alguien tiene que ponerle buen recaudo, por lo menos. Entonces, eso es el municipio mismo. Claro. Los servicios del municipio son gratuitos. Vamos a dar servicios. Pero se ha malentendido. Y la gente también no tiene por qué saber, porque para eso estamos nosotros para informar. Pero ¿no será que ahí falta una gestión más cercana a la comunidad como para precisamente que la comunidad sepa cuál es el destino de la casa comunal? Es que todavía no ha pasado. O sea, recién ahorita el patronato en la gestión que se ha hecho, recién hace tres semanas del patronato nos dijo, sí, sí, vamos a dar servicios. Ya. Porque le pedimos. Y recién esta semana que pasó, el día jueves, nos dicen, estos van a ser los servicios que vamos a dar. Y necesitamos readecuar estos espacios. Entonces, antes de eso no se podría socializar nada, porque no teníamos nada que socializar aún. Entonces, claro, previo a esto ya había, es que hay antecedentes, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Pero imagínate, o sea, yo digo ahí tal vez no hay una buena vinculación de la gestión municipal con la comunidad. Porque para darle un servicio a la gente, la gente debería saber o en reuniones decidir qué es lo que necesito en el barrio. A ver, esto viene siendo como qué necesitas tú aquí en Quito o qué necesitas aquí en el país. Ya, pero digamos, estamos hablando de una casa comunal que ha utilizado, entre comillas, el barrio, o parte de la dirigencia del barrio. Entonces, es como un ícono decir, esta es casa del barrio, no es del municipio. Sí y no. Por eso yo al comienzo decía, es del barrio más grande, de la parroquia más grande. No estamos hablando de un barrio de cuatro manzanas. Yo viví en un barrio pequeño, ¿no? La Jaramillo Arteaga. La Jaramillo Arteaga está desde la Bobonaza hasta la Pedro Coizazos. Tal vez hasta el pasaje 4, que estoy hablando de cuatro manzanas. Y de ahí ya tienes la P.O. 12, quieres otro barrio. Es una casa comunal chiquita. Aquí te estoy hablando de cinco etapas que tienen manzanas y supermanzanas. Estoy hablando de un megabarrio, ¿no es cierto? Entonces, es prácticamente una miniciudad, ¿ya? En ese contexto, no se puede preguntar qué quiere, porque hay ordenanza. No nos podemos saltar, y eso es lo que sirve enfático. A mí me dice la ordenanza qué hacer y qué no hacer, porque es un predio municipal. Icónicamente será del barrio, y yo respeto mucho eso porque la gente ha dicho, es que nosotros con Mingas construimos. Sí, pero ahorita está sometido a leyes municipales. Es como que mañana el alcalde diga, bueno, la Plaza Grande, a mí no me gusta ese monumento, sáquenle de ahí y pongan este otro monumento. No puede pasar porque está sometido a ciertas reglas que le corresponden a una institución definir qué tiene que pasar ahí, más allá de las voluntades. Me explicó. Entonces, mañana el alcalde, por hacerse lindo, no va a poder decir aquí que se hagan plaza de venta de caramelos en Navidad, pues en la Plaza Grande, porque hay una ordenanza que no permite hacer eso. Acá es igualito. Hay una ordenanza que a mí no me permite decir, bueno, vos, como es mi amigo, visito, cógete nomás la casa de Carapuco para que generes tu negocio ahí adentro. Hay una ordenanza que me dice cómo entregar esa casa comunal. Y por otra parte, ahí quiero hacer otra corrección. La gente no ha sido partícipe de la casa comunal en los últimos años, porque estaba entregada en convenio de administración y usó a un comité pro mejoras que trabajaba con ONGs. Entonces, no es que la gente... Pero, ¿y el beneficio para el barrio, entonces, cuál era? Las ONGs. Las ONGs le daban servicios mixtos, gratuitos unos, otros no tan gratuitos, a la comunidad. Los mismos servicios que ahora se va a dar a través del municipio, gratuitamente. Entonces, ¿esto puede ser una disputa por el espacio? Porque eso genera ingresos. ¿Puede ser por ahí? Y yo quiero aquí poner sobre la mesa una particularidad, ¿no? La casa comunal tiene un espacio bastante grande que corresponde a parqueaderos, son casi 200, y generan un ingreso de 3 mil a 4 mil dólares mensuales, de lo que se sabe, más dos locales. Entonces, ahí sí la pregunta es... No voy a decir nombres, pero las personas pueden llegar a querer el ingreso y no necesariamente la casa comunal. Es un tema ya un poco más complejo, creo yo, siempre lo digo. O sea, el plato que se separe los parqueaderos con el negocio, que son los parqueaderos, no se puede negar que es un negocio, porque es un negocio, ¿no es cierto? De la casa comunal, ahí vamos a saber quién es quién y quién quiere de a de veras la casa comunal. Porque la gestión con las ONGs tampoco es fácil. Una vez que vos vas mañana a la ACNUR y le dices, déme 20 computador y te dicen, claro, aquí estás, ya eres, eh. Tienes que justificar para qué quieres, en qué contexto quieres aplicar. Es un cúmulo de cosas que necesitas respaldar, además. Entonces, no necesariamente la casa comunal como tal es lo que levanta el interés de la gente. Aquí han sido muy sinceros algunos dirigentes, ¿no? Una dirigente, por ejemplo, en una de las reuniones dijo, yo no quiero que se den servicios gratuitos en Carapum. Yo quiero tener un sitio en donde reunirme con mis amigos en la casa comunal. Entonces, ya viene, deja de ser la casa comunal el fin para el que debería ser, sino un sitio de reuniones privadas. Y eso es otro término que también se ha malentendido y se ha tergiversado. Yo en algunas entrevistas digo, las personas no quieren para intereses públicos, sino para intereses privados. Y me ratifico, y lo he explicado a las dirigencias. ¿Por qué intereses privados? Pues porque es el interés de un grupo de personas que tienen intereses, no digo malos, digo privados. ¿No es cierto? Porque las ONGs tienen intereses privados. El municipio tiene intereses privados. No, que tiene intereses públicos. Así es. Entonces, la diferencia... Pero, para ir cerrando un poco el tema, porque yo creo que está ya bastante explicado, ¿podría haber algún acuerdo, alguna, no sé, una reunión, digamos, con todos los que fungen de dirigentes y llegar a establecer el verdadero uso que se deba dar a la casa comunal? O, tal vez, hacer un llamado para que, al presentar un proyecto, alguna directiva se haga cargo del espacio. Mira, yo creo que esta reunión ya se dio, y esta entrevista está justamente, más bien, se podría ver como rendición de cuentas. Nos hemos reunido con las personas que vinieron acá, con doña Nancy y con doña Lucía. Y justamente les he dicho, vean, lastimosamente la coyuntura es lo que nos hace a veces tomar decisiones erróneas. Y en el fragor de la coyuntura, en medio de un año preelectoral, se ve cada disparate. Firman un oficio, tres personas, y uno de ellos fue entrevistado aquí, que no vive en Carapunca. Entonces, das de cuenta que vos mañana firmas en el Comité de Defensa de la Casa Comunal de la Argelia, cuando vos vives en el Quito, entonces, lo dice, chévere, ¿usted qué hace ahí? Claro. Entonces, ya... Es que yo quiero representarles, porque son chéveres. Exacto. Entonces, una de las personas fue entrevistada aquí. Lo mismo que pasa con candidatos, porque sabemos que sean el ex asambleístas o concejales que no viven precisamente en el sector. Aquella vez le dije a la señora presidenta de uno de los comités promejoras, le digo, vean, su causa es noble, ¿no? Yo aplaudo mucho la lucha social, porque yo he sido parte toda mi vida de la lucha social, y aplaudo mucho su causa. Sin embargo, se le subieron a su causa gente que no tiene idea de por qué está ahí, ¿no? Un presidente que es de otro barrio, de Calderón mismo, pero de otro sector, anda metido ahí firmando, y es secretario de este Comité Pro Defensa. Entonces, cuando la causa se empaña con estos temas de coyuntura en aras de fines que no necesariamente son los que se plantean, ya no es tan buena la causa. Entonces, más bien ahí hay que rever si la causa está bien planteada o buscar esas soluciones que tú planteas. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos sido claros y enfáticos. El municipio no va a perder la legitimidad de su decisión de estar en la Casa Comunal del municipio brindando servicios gratuitos a la gente. No queremos eso para hacer oficinas de muchos meses, para brindar servicios gratuitos. Dos. Hay un espacio ahí, que es una sala de eventos, que va a tener la comunidad de disposición permanentemente. Hay cuatro comités por mejoras. Entonces, yo no le puedo dar a usted sí, a usted no. A usted sí, a veces, y a usted no, porque me cae mal. Entonces, usted bajo pedido, el comité por mejoras uno quiere reunirse, venga. El comité por mejoras al otro día quiere reunirse, también venga. Y si quiere reunirse el mismo día. Qué bueno, en la mañana el uno y en la tarde del otro. Sí, pero ya es un espacio común. Claro, ese sí es un espacio. Una sala de eventos, que es grandecita, es decente, tiene baños, tiene sisas. Además de eso, yo les he dicho a la gente, vea, si no quieres espacio, yo le presto cualquiera de los otros espacios municipales para los fines de reunión. Pero no le quite a la gente la oportunidad de tener un servicio gratuito en una de las parroquias que tiene un problema de inseguridad que casi, casi se nos vuelve invivible. Hace dos semanas le mataron a un señor ahí con la modalidad de sicariato, dándole cuatro tiros en una moto. Entonces, esos problemas de inseguridad no se combaten, así poniendo cercanos de eléctricos o poniendo policía privada. Esos problemas de seguridad tienen que combatirse desde una lógica social de crear y fortalecer el tejido social. Y ese tejido social se tiene que enmarcar en los grupos más vulnerables, como no los jóvenes. Patronato se llega con un programa de jóvenes a dar servicio gratuito a la comunidad. Sí, y ahí vamos al tema de la comunidad y el municipio capitalino. Algún rato discutíamos acá con Manuel especialmente y otros compañeros, y se planteaba de que no hay un elemento diferenciador del municipio, en este caso de la Revolución Ciudadana, con otros municipios del país, con los de antes y los de ahora. Entonces, yo te pregunto directamente, ¿cuál es el elemento diferenciador, ya en términos políticos, del municipio capitalino a otros municipios, y de los municipios de la Revolución Ciudadana a otros municipios? Y de ahí vamos a pasar de tu administración para saber qué realmente está y por dónde está trabajando políticamente el municipio. Ya, nosotros... Yo voy a plantear así las cosas, porque para mí también fue un baldazo de agua fría. Hay cosas en la vida política de uno que se siente orgulloso, y una de las cosas que más orgulloso me siento es de haber sido parte del proceso de revocatoria de un exalcalde de Quito. Fasido, por cierto. Fasido, pero fui parte de... Y lo luchamos. No lo entregamos, no lo regalamos. Ustedes también fueron parte de eso. Fasido, como tú lo dices, por varias razones que no vienen al caso. Pero fui parte de eso, de esa lucha. Y nos costó muelas, nos costó mucho, ¿no? Y puede haber sido fácil para nosotros, porque otro exalcalde nos sentó, a quienes dirigíamos, y nos ofreció dinero por el proceso para él ya ser alcalde antes. ¿No es cierto? Un grupo de transportistas pesados, además. No de transportistas pesados, sino transportistas, coma, pesados, además. A pesar de peso. Nos ofreció también dinero para hacerse cargo del proceso y poner esos alcalde. Y no lo entregamos. Preferimos hundirnos de la lucha ciudadana antes que entregar eso. Y lo digo con mucho orgullo, porque la gente que estuvo a mi alrededor o que estuvimos en esto, lo hicimos muy noblemente. En ese tiempo yo desconocía mucho de la función municipal o del funcionamiento del municipio. Yo había sido servidor público por muchos años, pero no en el municipio. Y te digo que el paso del servicio público al municipio es un cambio de planeta total. Primero. Segundo, y aquí sí respondiendo a la pregunta, la alcaldía o la administración del alcalde, Pavel Muñoz, ¿cuál es la diferencia, el factor diferenciador? Yo creo que ahorita es nublado para quienes lo ven de fuera. Si yo no trabajaría dentro del municipio, te diría, tampoco lo tengo muy claro, es difuminado, no lo puedo ver. Porque la planificación de la ciudad tan caída como está hasta ahora, no se puede ver resultados tan rápido. Mira, un municipio sin estructura. Quienes están en el, quienes están en el, en el, escuchándonos y han trabajado en el gobierno central, me van a dar la razón. Tú trabajaste en el gobierno central y esto ya lo conversamos alguna vez. Cuando tú en el gobierno central te dan un nombramiento, a ti te dicen, usted va a ser, te dan el nombramiento, no sé, de ese SP8, que tiene un sueldo de 1,700 dólares. Pero no solo hasta ahí. A ti te dicen, te doy el nombramiento de SP8 con ese sueldo, pero tus funciones son, tú eres ingeniero, en sistemas, no sé si funciona todavía, ¿cómo se llama? La recategorización. No, no, cuando te dan el nombramiento. La acción de personal. La acción de personal. Ahí te ponen las funciones. Las funciones. Entonces, a ti te contrataron. Tú eres, tú tienes nombramiento de SP8, tu sueldo, y tus funciones son, ser encargado, coordinador de tecnología. Ya, ¿no es cierto? Y esas son tus funciones. En el municipio no existían funciones. O sea, te daban el nombramiento, servidor municipal 4, con tu sueldo, ya. Y las funciones son las que el jefe dice. Exacto. Entonces, mañana Santiago era tu jefe, y él te decía, a ver, yo necesito que dé podando los árboles. No te modificaba el sueldo, tenías tus funciones. Cambiaban de administración, ahora tus funciones son que seas chofer, o que manejes las computadoras, porque sí creo que sabes de eso. Es un tema que parece sencillo, pero lo que estoy queriendo decir con esto, es que el municipio ni siquiera tenía estructura. Ni siquiera tenía estructura. Tú puedes imaginar una institución con veintitantos miles de funcionarios que no tenía estructura, es decir, un monstruo sin columna vertebral, adicionando a la desinstitucionalización provocada por el municipio como botín político, que vivió en los cuatro últimos años Quito. Una desinstitucionalización provocada por el cerrucho al alcalde legalmente elegido. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué es la desinstitucionalización? Que es algo que tampoco se ha querido entender. ¿Qué es la desinstitucionalización? La desinstitucionalización es el que cada pedazo, el municipio tiene 60 instituciones adentro, si no estoy equivocado. Ya. Cada institución hacía lo que quería. Una institución es la administración zonal Calderón. Entonces yo no obedecía a una política pública, yo no obedecía a un plan de gobierno, simplemente hacía lo que yo pensaba que estaba bien. Entonces, ve, yo mañana inauguraba una obra a nombre del administrador, o mañana inauguraba una obra a nombre del concejal. Hoy, primero tenemos un PMDOT, que es del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que obedece a un plan de gobierno. Y esto es interesantísimo, queridas quiteñas y quiteñas. El plan de gobierno fue el que ganó en urnas, ¿no es cierto? Ya. Siempre yo he peleado por esto, porque digo, usted no va a votar por una persona, usted va a votar por un plan de gobierno. Ese plan de gobierno que ganó en urnas tenía ejes, ¿ya? A partir de ese plan de gobierno que ganó en urnas, se construyó en este tiempo un plan metropolitano de ordenamiento territorial. Es decir, ese plan de gobierno se asienta al cómo ejecutar eso, esa propuesta. Ya lo tenemos, el PMDOT, ¿no es cierto? No, ese PMDOT genera las líneas para que las secretarías creen las políticas públicas. Y esas políticas públicas se asientan a través de las administraciones zonales en territorio. No solo por la administración zonal, sino por todos los brazos de ejecutores. EMO, BMAPS, MGIRS, DMACEO, etcétera, que son los ejecutores. Articulando eso, recién puedes decir, esta es mi visión de ciudad, la que propusiste en campaña, y ahora la voy a ejecutar así. Nosotros tenemos un año, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses aquí. Los cambios en materia profunda no se van a ver, creo yo, ni en los cuatro años. La gente que espera de Quito, el tráfico. Vos que estás aquí en el hipercentro de la ciudad, donde yo vivo, lo que esperamos es el agua. Yo vivo desde el año 2015, con 12 horas al día con agua y 12 horas al día sin agua. O sea, que te bañas cada 15, más o menos. Donde nosotros llega el agua a las 10 de la noche y se va a las 10 de la mañana del siguiente día, que es una de las zonas que menos agua le quitan. En las zonas altas de San Juan, tienen cuatro horas al día agua, a la madrugada. Tú ponte a pensar cómo se vivió la pandemia donde nosotros. Es un problema estructural que se está solucionando. Pero por más que el alcalde tenga voluntad y sea un superman, no se puede construir una plata de tratamiento de agua potable en dos días. Se está construyendo. Han habido algunas visitas. Se está difundiendo esta información. Pero no va a estar antes de finales del 2026. Pero se está abordando ese problema estructural. El problema de la movilidad no es un problema de crear más vías. En la planificación del señor alcalde Pavel Muñoz, se plantea que el principal actor de la movilidad tiene que ser el peatón. Se tiene que fortalecer el sistema de transporte público. Se tiene que fortalecer el transporte municipal. No son temas que me competan a mí. Pero soy muy apasionado de esto porque trabajo para la administración del alcalde Pavel Muñoz y me subí a este barco porque estoy convencido de que su plan de gobierno va a darles resultados a la carita de Dios por la que he luchado en cárcel. Y me he acostado casi hasta cárcel. ¿No es cierto? Entonces es interesante que esto se entienda. Comprensión pido, más no aplausos. Porque a veces uno como quiteño en la cotidianidad nos absorbe. ¿No es cierto? Entonces yo salgo en mi carro para el tráfico. Estoy llegando al trabajo, cae el hueco. Llego, no hay agua. Salgo, no hay luz. ¿A qué está haciendo este alcalde? Salgo de mi casa y justo han estado reparando la avenida María de Jesús en lunes. Estoy cruzando la vereda y Lemov no le hace al dueño de casa que pone los árboles. En lunes de primera hora. Y toca pasar agragachado la cabeza por la vereda. ¿No es cierto? Entonces sí, son temas de la cotidianidad. Deberíamos hacer una poda. Son temas de la cotidianidad que a veces nos absorben. El alcalde siempre dice esto. ¿Qué es lo que no les deja dormir a los quiteños? La falta de empleo. Las deudas. La inseguridad. Sí. La falta de empleo. La inseguridad. Son temas que le competen al municipio. No, Guido y a la audiencia. De cada 10 personas que llegan a hablar donde mí, que abrimos el despacho permanentemente. De cada 10 personas que llegan, 8 son por temas de seguridad. Que no le compete al municipio. Le compete al gobierno central. Sin embargo, y como lo dije antes, como municipio es nuestro deber fortalecer el tejido social. Porque el condumio de la inseguridad, más bien dicho, el condumio de la seguridad no es armarnos, no es privatizar, no es los policías. El condumio de la seguridad es el tejido social, el conocernos, el empoderarnos de los espacios. Y esto es algo muy trisado que a veces no se entiende o se malentiende. Cuando el alcalde inaugura los senderos seguros, no son senderos en donde hay un cuartel de policía cada dos metros. El sendero seguro es un espacio vivo que se apodera a la gente a través de la iniciativa municipal. Entonces el municipio dice, como hicimos de este domingo al anterior en Calderón, en el sendero seguro de Calderón. Peatonicemos la calle y hagamos juegos tradicionales durante todo el día en la calle. ¿Quiénes participan? Los guaguas que viven ahí. Invitemos al resto de gente de Calderón a que venga a jugar rayuela, a jugar gol. 175 inscritos para jugar canicas. 175 inscritos. Coches de madera, juegos de resorte, rayuela. Eso es construir tejido social. Eso hace que se aumente la seguridad y que disminuya la inseguridad. Desde una lógica a mediano y largo plazo. Y eso es lo que en política a veces no se entiende y no se valora. Claro, el que quiere ser candidato nuevamente está pensando en la solución inmediata, ¿no es cierto? Entonces se cruza el puente de la unidad nacional con 40 tanquetas de atrás y 30 Jay Zows. Y al otro día le matan ahí mismo a 20, ¿no es cierto? Este fin de semana, Guido, 20 asesinados desde el viernes hasta hoy en la mañana. 20. En pleno estado de excepción, ¿no es cierto? Eso es a corto plazo. Nosotros pensamos en una solución a mediano y largo plazo que sea sostenible. Y eso es lo que a veces no se entiende. Entonces yo insisto, a la gente que nos escucha, no aplausos. Paciencia y comprensión. Estamos haciendo. El alcalde lo ha dicho, estamos haciendo. He dicho, me he metido ahorita en temas que no son de mi competencia, porque no soy de LEMOV, no soy de Vialidad, no soy de Movilidad, pero estoy claro en el panorama porque estoy empoderado de mi trabajo y estoy subido en la camioneta del señor alcalde, Pablo Muñoz, y estoy convencido de que eso es lo que necesita la ciudad. Mira, ya para ir finalizando, ahora sí, tu gestión. ¿Qué hay de nuevo para la zona de Calderón? ¿Cuáles son los planes, los proyectos que están ejecutándose y que ya vienen? Ya viene la derecha. Acabo de llegar la derecha. La derecha, por mi izquierda. A ver, nosotros en Calderón, nosotros en Calderón, el 89% ya ha comprometido en obras. Las administraciones zonales tienen o generan obras de menor impacto, pues son obras pequeñas, no a nivel EMOV, a nivel EMAPS, obras pequeñas, pero de prioritaria importancia para la ciudadanía, porque las administraciones zonales ejecutan obras que son priorizadas por la ciudadanía a través de presupuestos participativos. Entonces, te explico un poquito. Tú vives en tu casa, ¿no es cierto? Esta es tu casa y esa calle está sin adoquinar. A través de presupuestos participativos solicitas del adoquinado de esa calle y quien ejecute ese adoquinado es la administración zonal. Eso no tiene un mayor impacto porque no se conoce. Si tú estás aquí cerca de la Plaza de Toros, eso no se conocerá en Quitumbe. Son de menor impacto, pero son de mayor importancia porque es tu casa, pues la que necesitas, lo propio con parques y con cosas así. En ese contexto, el presupuesto de la administración zonal, el 90% ya comprometido, es decir, ya firmados contratos en ejecución. Esperamos acabar de pagar todo eso hasta comienzo de la primera semana de diciembre. Ejecutamos al 100% todo. Calderón, pienso yo que tenemos una buena aceptación en función del trabajo en territorio que se ha hecho, además de la... Y esto es importantísimo porque la literatura, inclusive lo dicen en términos de desarrollo, hay una articulación bien bonita entre los diferentes niveles de gobierno o dimensiones de gobierno dentro del Calderón. Tenemos una relación laboral, una relación de trabajo, no laboral, de trabajo articulado, con el GAT parroquial y una relación importante de trabajo con la prefectura. Calderón es rural. Entonces nosotros tenemos, debemos tener esa relación. La cuidamos, la cuidamos sobremanera. Además, soy muy amigo de la presidenta del GAT, de la Mechita. Hacemos un trabajo articulado importante y eso nos ha generado réditos importantes con la comunidad. Comunidad no al 100% atendida. Calderón tiene... Calderón tiene sobre los 400 mil habitantes. Es una ciudad, una mini ciudad, que tiene problemas estructurales como el del agua, que te decía, Calderón tiene problemas de vialidad tremendos. ¿Y eso podría solucionarse si se hace cantón? No. No, porque el desarrollo se endeuda, te endozas el desarrollo. O sea, y esto es una conversación un poco más científica, ¿no? ¿Cómo haces tú? Si te acabo de decir que Calderón, uno de los principales problemas que tiene es el agua. ¿Cómo vas a hacer con un cantón recién nacido si no tienes agua? ¿Qué va a hacer el nuevo alcalde? No sé, pues tal vez... Sufrir como el Rumiñeo. Sufrir y gestionar para que le den recursos. Como dice el ministro, no, pedirle a Dios que vote a o... Así mismo, así mismo. No, no, la cantonización no es para nada la solución. La solución, más bien... En función del tiempo, ya estamos... Apasionantes la conversación. Sí, pero con batería baja, me están indicando acá. Entonces, tres obras importantes en tu gestión. Así, rápidamente. Icónicas. Venta directa del Lote 36. Un proceso de 30 años detenido en Calderón. Que ya en estas próximas semanas salen las primeras escrituras. Lote 36 nos ha costado muelas. El tema del agua potable... Pero le pido un poquito a la audiencia que es del Lote 36. Porque los de Calderón sí van a entender. El Lote 36 es un macrolote que se compone de 805 lotes que se vendieron en el año 94 habiéndole fraccionado ese macrolote ilegalmente y se vendió con toda gente adentro. ¿No es cierto? Y después se le expropia al dueño por fraccionamiento ilegal y por estafa. Se le expropia a quien era en ese tiempo el dueño. Se le expropia a pasamanos del municipio pero con toda la gente que estaba adentro. Con esa gente que 30 años ha vivido sin escrituras hoy por hoy se ha desarrollado y ya se están entregando las primeras escrituras. En un año. En un año de gestión lo hicimos. Entonces sí es importante esto. El Lote 36. El tema del agua potable. El tema del agua potable, como dije, Calderón siempre ha sido seco. Hasta el año 2015 teníamos agua normal en las zonas bajas de Calderón. Hoy tenemos el tema de la planta pero no solo eso sino que además hemos identificado el otro problema dentro de Calderón que es el tema de la expansión urbana descontrolada y el tráfico de tierras a mansalva. Ese es otro ícono del señor alcalde Pavel Muñoz en Calderón. De hecho hace 15 días sacó un video en donde él mencionaba esto y digo que hemos empezado porque ya hemos identificado la causa del problema y estamos atacándole directamente a Asda. Y el tercer tema el tema de la vialidad sostenible en Calderón. El alcalde ha sido enfático. Nosotros somos turistas frente al metro. Vos vas a Calderón y dices ¿el metro qué es eso? Claro. No es nada que ver con el metro. Hay que hacer un paseo aquí para conocer. Exactamente. Entonces el otro ícono del señor alcalde es el tema de la movilidad vinculada directamente al metro con una de las parroquias más grandes. Él está claro y él lo ha dicho primero a la Ophelia y luego, como no, el metro a Calderón. Que así sea. Bueno, y ahora sí para terminar, terminar te voy a preguntar algo difícil. Bueno, ¿de quién mismo es la casa barrial? De Carapungo. Del municipio. Estudia del municipio. ¿De quién mismo? No, pues para eso tenemos que entrar al mapa catastral. Pone en Google mapa catastral Quito, ingresa, se busca en el mapa, entra a la casa comunal, da clic y le sale el número de predio y el dueño. Y dice, ilustre municipio de Quito. O sea, el dueño es del municipio. No es tuyo. No, del municipio. De ninguna manera. Del municipio. Ni un poquito. Nada. De hecho, yo vivo en Calderón, pero no en Carapungo. Yo vivo en San Juan de Calderón, en Vizavista. Entonces, ni siquiera por vecino. Ni como para ese barrio. No, no, no. Nosotros, por ejemplo, no tenemos casa comunal. Ya. Somos barrios nuevos. Mi barrio, de hecho, fue aceptado como barrio hace dos años. Antes de eso, éramos urbanización privada y ahí donde yo vivía eran puras chocleras. Entonces, ahí no tenemos... De hecho, el primer parque que construyó el señor alcalde Pavel Muñoz en Vizavista de Calderón, el parque de Sol Naciente, de los primeros parques ahí, porque no teníamos parque. Ah, y otro ícono que me olvidaba, Guisito, del alcalde, el parque metropolitano de Calderón. Esto me va a costar jaladas de orejas. El parque metropolitano de Calderón es un ícono de Calderón. Me parece que son treinta y tantas hectáreas de Gasta Catequiza. Es tremendamente grande. Claro, es uno de los parques. Es que uno de los sobrevuelos que hizo el alcalde el año anterior fue justamente... Está en San Juan de Calderón. Están todavía delimitando, acabando de delimitar por la extropiación. Son terrenos que estaban privatizados, ¿no es cierto? Y hoy por hoy va a ser un parque. Lo que quería decir es el por qué esto es icónico. Porque Calderón no tenía áreas verdes. Calderón, al contrario, de lo que todos pensaban, Calderón no tenía áreas verdes más que parques de cajas de fósforos que se llaman. Entonces, uno de los íconos es justamente, cómo no, el parque metropolitano de Calderón. Qué bien. Bueno, a la audiencia agradecerles. Ya saben, compartan nuestro contenido. Agradecerte a ti, David, por asistir a Hoja de Ruta una vez más. Espero que vengas más seguido. Espero que me inviten más seguido. Y a la audiencia, muchas gracias por la sintonía. Como les digo, no se olviden de compartir contenido, dar el me gusta al menos y si es posible, también apoyarnos económicamente. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!